El presidente Trump acaba de destacar que espera su llamada para conjuntamente poder atender emergencias como estas. ¿Qué responde, presidente? Que le voy a responder al presidente Trump, terminando la conferencia de prensa. Él lo hizo luego de los sucesos de Culiacán, pidió hablar conmigo por teléfono. Él va a ser correspondido si está pidiendo hablar conmigo. Terminando la conferencia voy a comunicarme con el presidente Trump para informarlo.